¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy amiga del Gran Tao y bueno, de vez en cuando me paso por el canal. Ahora que se ve en el International, se cree importante delegando sus videos. Pero bueno, vamos a darle el gusto esta vez. El sábado 14 vamos a estar sorteando una arcana en agradecimiento a todos ustedes que están apoyando el canal de YouTube. Los requisitos son darle like a los tres últimos videos de YouTube, suscribirte al canal y likear y etiquetar a tres amigos en el post de Facebook. ¿Bien? Igual les voy a dejar todo en la descripción para que no se olviden de ningún paso, ya que si no cumplen a alguno de ellos, no estarán participando. Vamos a elegir a un ganador al azar en un en vivo en Facebook, así que estén atentos para que no se lo pierdan. Estamos súper contentos de cómo está creciendo el canal, así que cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores, vamos a hacer otro sorteo. Ya les dejo en la descripción de qué se tratará. Y bueno, nada, suerte a todos. Hasta la próxima.